Por este puente peatonal transitan diariamente centenares de personas, sin embargo la comunidad del barrio de Anubio Azul de la localidad de Usme denuncia que está a punto de colapsar debido a la mala estructura que tiene y además que se han abierto socavones, lo que puede ocasionar una tragedia. Claro que sí, la problemática es complicada ya que dentro del invierno y tres aguaceros que llevamos y ya como podemos ver se está socavando el puente, esto no está hecho sobre pilotes y no está puesto sobre la tierra, sobre el barranco, el temor que tenemos es que se caiga y pues cause una tragedia. Según la denuncia de estas personas quedó totalmente abandonado, puesto que lo tenían que entregar el pasado 13 de septiembre en buenas condiciones, lo cual nunca ocurrió. Bueno, este puente debió haber sido entregado el pasado 13 de septiembre, sin embargo el contratista manifestaba que necesitaba más tiempo para finalizar la obra, dieron una prórroga de tres meses, pero desde el momento que dieron la prórroga no ha aparecido por acá, o sea, dejó la obra en completo abandono y pues nos dejó con un problema más grande que el que teníamos, ya que antes de, pues el puente por lo menos tenía un acceso más cómodo. El puente no tiene acceso ni a escaleras y está totalmente enlodado, por tal motivo los vecinos manifestaron que los afectados son los niños que tienen que cruzar hacia sus colegios e incluso las personas con discapacidad. Sí, sí señor, mira, todos los niños que están en este lado del Danubio, todos estudian al lado de allá, o sea, prácticamente todos los colegios quedan allá, lo que es el Fabio, la sede principal, la Salle y el Pablo, entonces la mayoría de los niños de acá tienen que pasar por este lado y este puente, la verdad, pues así en esas condiciones que está, pues es muy peligroso para los niños, porque los de la mañana pasan por este lado, los de la tarde también, o sea, esto es un peligro de verdad. Los vecinos le están haciendo el llamado a las autoridades para que le pongan la lupa a la obra y finalmente puedan darles un puente digno a estas personas. Pues que se acerquen y que se hagan cargo a este puente, que no esperen que haya una tragedia para que digan por qué no lo hicimos, por qué no llegamos, por qué no acudimos cuando ellos necesitaron que nosotros les colaboráramos, que no esperen eso, que no esperen una tragedia que Dios no lo quiera de verdad, si las lluvias siguen así, esto se va a poner peor. Por ahora los vecinos seguirán atravesando este puente y esperan que puedan volver a pasar tranquilos por el sector. ¡Gracias! 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 Gracias.